Así que, si se me olvida la canción no me culpen porque la compuse de mi camino. ¡Está bien, viejo! ¡Ven de ahí, primo! ¡Ven de ahí! ¡Ven de ahí! En este día tan bonito ¡Ven de ahí, también especial! ¡Ah, Juanecito Martínez! ¡Ven de ahí! ¡Ven de ahí, felicidad! ¡Hoy cumple sus quince años! ¡Infeliz de de rezar! ¡Ven de ahí! ¡Ven de ahí! ¡Ven de ahí! Amigos hermanos, muy contentos de que nos da, hoy que venían tan lindas. Espero que estés contenta, lo deseamos tus amigos, y a Dios del cielo pedimos que ilumine tu camino. Amigos hermanos, muy contentos de que nos da, hoy que venían tan lindas, orgullosos de que nos da.